Hola, hola. Buenas, buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vayáis entrando. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Estáis preparados? Hoy es ver muy whisquero, hoy toca un montón de cosas. Entonces, vamos a ir viendo conforme vais entrando. Como veis, estoy un poco así como acatarrada, así que no, disculpad, de verdad. Yo os prometí un ver muy whisquero y mi intención realmente hoy era tomarme un lenquinchi con unas patatitas así, todo súper bien. Yo me esperaba realmente que este fuera un aperitivo interesante para hoy, pero bueno, la cosa está en que estoy así. Y como estoy así, pues nada, me he hecho un cóctel de whisky, eso sí, que me parece un aperitivo súper chulo también y que va muy bien cuando estoy así. Y me he hecho un hot toddy, ¿vale? Es súper fácil de hacer, así que si lo queréis hacer en casa, es muy simple. Tiene agua caliente, miel, yo he echado Gentleman Jack, pero podéis echar el whisky que queráis, limón y canela y está muy rico. Entonces está calentito y como estoy así, pues como acatarrada, que acatarrarse para el Wow Whisky Day, de verdad, es una vergüenza y es un trauma, ¿eh? De verdad, o sea, estoy súper triste porque no voy a poder captar y disfrutar los whisky que tenía pensados para el día de hoy. Pero bueno, oye, que tampoco está tan mal. ¿Y qué estáis viviendo vosotros? Decídmelo. Como es Wow Whisky Day, lo que he decidido es que íbamos a hacer preguntas y respuestas. Me habéis dejado algunas preguntas, os las voy a ir contestando. Veo que Roger está por aquí. Roger me ha dejado, cada vez que he puesto preguntas me ha preguntado por qué el whisky japonés es el mejor. Si quieres, Roger, te esperas al final del directo y yo te lo cuento, ¿vale? Entonces, también avisaros, está haciendo un sorteo de una botella de Fiu Bourbon con dos vasitos, ya no podéis participar, ya está, fin. Pero voy a hacer el sorteo así al final del directo y así lo vemos y enhorabuena al futuro ganador. Entonces, antes que nada, quería agradeceros muchísimo porque a raíz del mensaje que os puse ayer y además ha habido mensajes que he recibido así con las preguntas y uno de ellos me ha hecho mucha ilusión, que es el de Marina, que dice que justo hace un año se metió, o me descubrió, con el Día Mundial del Whisky, con los directos y que he aprendido muchísimo y he disfrutado mucho y le he acompañado toda la pandemia. Y como el mensaje de Marina me han llegado 50 meses, o sea, me han llegado un montón de mensajes y es súper bonito y me hace mucha, no sé, cuando me enviáis estos mensajes me decís Oye, Emma, que sí, ¿qué tal? O cuando yo os comenté el mensaje que había recibido de Jorge y todos, me enviasteis un montón de mensajes de Emma, es que lo ha hecho exactamente lo que pienso, es súper bonito, que os guste tanto el blog, que os guste lo que hago y que lo valoréis y lo admiréis y lo disfrutéis, la verdad, es que yo lo hago de todo corazón y si además os gusta, pues me haces muy feliz, ya está. Entonces, voy a responder las preguntas un poco así de forma aleatoria, las tengo aquí preparadas y voy a ir viendo Podéis igualmente dejarme en las preguntas de aquí, si queréis, o tal, porque ya sabéis que los comentarios yo voy leyendo pero que a veces se me escapan, pero si podéis, si queréis dejar una pregunta aquí, pues también intentaré contestarla antes del final Pero voy a grano porque los conozco y luego esto se retrasa y ya sabemos cómo va Así que vamos a las preguntas Vale, esta pregunta es de Jurens, y aquí Jurens, si estás por aquí, lo siento Jurens, me vas a matar Pero la voy a contestar de manera distinta Jurens me preguntaba por micro destilerías de whisky, ¿no? Pues nombres de micro destilerías, dónde están los productos Claro, hay 50.000 micro destilerías Entonces, si me pusiera a hablar todo el directo de las micro destilerías no acabaríamos nunca, ¿sabes? Porque además tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí a los Bugs Moon Shiners con Agot, Star Vicky O sea, hay un montón de micro destilerías y no acabaría nunca Pero aquí me comprometo, y vosotros sois testigos, que haré un artículo en el blog Un poco con listados y un poco con características Para que podáis encontrar más micro destilerías y podáis investigar un poquito más en ellas Que la verdad es que tienen cosas muy chulas, ¿vale? ¿Qué más? Vale, sí, me preguntaban también ¿Cuál es mi artbook favorito? Me ha parecido una pregunta como muy, muy concreta y muy específica Entonces, voy a ir a las más específicas y luego ya nos alargamos con las que no son tan específicas Mi artbook favorito depende, ¿vale? Hay días que estoy súper weegadil, o como se pronuncie Ya sabéis que lo de pronunciarme es lo mío O sea, hay días que, de verdad, de cabeza Y hay otros días que soy más de coribrecano Entonces, entre esos dos está mi amor También he de decir que me gustó muchísimo, muchísimo el que sacaron el año pasado para el Arbeck Day Que era el afinado en barricas de Pinot Noir Ahora este año van a sacar pronto el Scorch Y creo que van a hacer alguna cosita aquí en España Así que estad atentos Pero bueno, a ver Igualmente sigo pensando que Arbeck 10 es un whiscazo En cuanto a relación calidad-precio y básico Y el WeBeastie me gustó incluso más Es que en general no puedo decir muchos favoritos Pero estos dos me gustan En la misma línea, Gorka No sé si Gorka está por aquí Gorka me dijo Oye, Emma Que... Bueno, veo que hay un Gorka Pero a lo mejor no es este Gorka Pero Gorka me dijo Tu whisky favorito Porque sabe que os voy a decir que es Redbreast Entonces, no sé si vale la pena Que me pase horas y horas Explicándoos por qué me encanta Redbreast Porque es que ya lo sabéis A mí Redbreast me gusta muchísimo Porque creo que lo junta todo Es un whisky súper complejo Pero a veces es muy suave Entra muy bien Tiene muchos matices Muchos sabores Tiene la fuerza de Jerez La parte más especial Del potestil Y es un whisky Que no he encontrado a nadie Que me diga No me gusta Ha pasado, por ejemplo Con Kilkerran Que también me gusta muchísimo Que alguien me ha dicho Aquí me falla esta nota Y tal Pero Incluso a gente que no le gusta el whisky Les he dado a probar Redbreast Y les ha gustado Entonces Algo donde esté whisky Gorka Lo siento No sé si eso ha respondido a tu pregunta Porque yo sé que tú también eres fan De De Redbreast Pero que bueno Que está súper interesante El poder probarlo ¿Qué más? A ver Me preguntaban También No me han dicho los nombres Porque no sé Los he mirado Si he ido a vuestros Los prefieres Y he buscado los nombres Pero mi memoria Es la que es Y no se ha apuntado Lo siento ¿Dónde tomar un whisky en Girona? Creo que era Joan ¿Dónde tomar un whisky en Girona? A mí Me gusta muchísimo Muchísimo El Cua de Gai ¿Vale? Es una coctelería Y No voy mucho a Girona Tampoco te puedo decir Es que las conozco todas No Pero en el Cua de Gai Hacen cosas muy chulas Y yo ahí voy con los ojos cerrados ¿Vale? Juan dice ¿Cómo se escribe? Redbreast Red Como rojo Y luego Es que el resto Petirrojo en inglés Petirrojo en inglés Es redbreast Que es R-E-D-B-R-E-A-S-T Y eso Es petirrojo en inglés Ya está Súper fácil Veo que ya estáis mandando aquí Alguna pregunta Ay mira Si me salen también por aquí Qué bien Mira ves Está diciendo esto O sea ¿La veis? Ah sí Algún sitio Para estar en el Girona Donde poder tomar algún whisky Genial Pues eso El Cua de Gai ¿Vale? Qué más Me gusta que se vean por aquí Esto es nuevo Instagram me va sacando cosas nuevas Y nunca me entero Mi busqué favorito Esta es la de Redbreast Que eso Se lo busque el Petirrojo Es que si vamos avanzando Oye Esto es súper cómodo Qué más La de Redbreast Para lo que estáis llegando ahora Va a salir Antes era como más cantoso Era más pequeñito Bueno me gusta un montón He dicho que depende del día Quiero Corey Reckham Y según el día Quiero Uyga Gadi Es que nunca sé pronunciarlo Pero bueno Que en general Me gusta bastante Así que no No puedo tampoco Jugar muchos favoritos ¿Qué más? Mira aquí está la de Mary Es que Marina Es que me hizo mucha ilusión ¿Ves? Que dice eso Que el año pasado Llegó por el World Whisky Day Y le alegré el confinamiento Y eso a mí me ha hecho mucha ilusión Porque Lo divertido de todo esto De whisky Es compartirlo con vosotros No me estéis diciendo Que estéis bebiendo O sea que Por favor En Málaga En Málaga Se había unos cuantos Te lo buscaré Juan Te lo buscaré Pero si no Pregúntale a mi amigo Hugo ¿Vale? O Hugo Boscovich Búscalo en Instagram Que es el máster Y yo te voy a decir Un montón de sitios Súper chulos Si habéis llegado ahora Que estoy con un cóctel Porque estoy resfriada Es que Creo que os habéis dado cuenta No estoy muy para catar cosas Mira Esta es nueva Me gusta Ay mira Jurens acaba de llegar Jurens He dicho que tu Que tu pregunta La respondía En En un post Porque es que era muy difícil Pero he mencionado Algunas marcas Os recuerdo Que luego esto Queda grabado aquí Y lo subo A Youtube también ¿Vale? Para que podáis verlo Cuando queráis Y sin problemas Entonces Este es Alfonso Probaste el Dewa Ram Cask Y te ha encantado Alguna recomendación De whisky diferente Depende que entiendas Por whisky diferente Claro A ver Puedes decir Whisky diferente Porque quiero Un afinado chulo En barrica de ron O tal Que esto se me va a sacar Un barrica de mezcal Que me parece Super super chulo O puedes buscar un whisky diferente Porque te de otros matices O te de otras cosas Entonces Si me haces pensar Así como En mente rápida Así algún afinado chulo Que me haya flipado Es que es el que O el que os he Echarle la bronca A mi catarro Y disculpad Que me atranque De esta manera El Artbeck Del año pasado El Artbeck Black Que todavía hay alguna tienda De España Que lo tiene Que se afinó En Pinot Noir No tiene que ver Con el Dewa Ram Cask O sea Para nada Pero me flipa El acabado en Pinot Noir Que le da un toque muy chulo Y luego si encuentras Alguna barrica acabada Sin manzanilla O tal También le da un toque Muy chulo Pero es que Estaba experimentando muchísimo Entonces Es que ustedes De estar atentos Porque a veces Algunos funcionan super bien Y otros no Entonces Si vas encontrando Algún afinado nuevo Simplemente Pruébalo Pruébalo Porque nunca sabes Lo que te vas a encontrar Y eso es lo que Lo hace más especial ¿Sabes? Pero un placer Verte por aquí Alfonso De verdad A los que vais entrando Os recuerdo Que al final Sorteamos la botella De De fío Con los vasitos Vale Estas ya las he contestado A ver que más me salen ¿No me parecen todas las demás? Que feo Bueno Este es Rouget Esta pregunta es de Rouget Que me puso Rouget preguntando otra vez Oye Emma El whisky japonés No me salen las demás Jo que rabia Bueno Pues Otra de las preguntas Que me gustó muchísimo Es el top 3 De whiskies All time O sea Los mejores whiskies Que he probado Y en este caso Me ha costado un poco Hacer recap Porque He probado whiskies Que me han marcado muchísimo Entonces tenía Dos súper claros Y el tercero Lo tenía así como En duda Pero bueno Vamos a A ello El primero Obviamente Es un Redbreast Es el Redbreast 32 años El Dream Cask Que se lanzó Hace 4 o 5 años Fue el primer Dream Cask Que lanzó Redbreast Y era un whisky De 32 años Espectacularísimo Lo he dicho mil veces A mí me transportó A la cocina De mi abuela O sea Pocos whiskies Tienen esa capacidad De De llevarle tu imaginario Y llevarte atrás Y encontrarte en algún sitio Donde estuviste Hace mucho tiempo Con lo cual Es una experiencia Que si la tenéis Con algún whisky Os encantará De verdad Es una pasada No tiene que llevaros A casa de vuestra abuela Pero entenderme Que os lleva a un sitio Que os transporta Que os Que os divierte Eso es muy especial ¿No? Cuando te despiertan Esos recuerdos Es que hoy si no voy bebiendo Me voy a quedar sin voz Entonces El segundo Whisky así como All time Favorit Es Un Kaolila Que se lanzó En Diageo Special Releases Hace Dos o tres años En 2018 Creo que fue Que Era un Kaolila De 35 años ¿Vale? Oye Precioso Precioso Era un Kaolila No he encontrado Un whisky Tan elegante Es que no he probado Otro whisky Que fuera tan elegante Kaolila para mi Es un whisky De serie Suele ser bastante elegante Pero es que este era Pero es que este era De verdad O sea Era la elegancia Era un whisky No era barato La botella costaba como 800 euros Yo la probé Afortunadamente Porque me llegaron Muestras de Diageo Para que podía probar Los Special Releases De aquel año Pero Oh my god De verdad O sea Fantástico Flipante Cada vez os dices Oye Emma Pues un Brora Un Portelen No O sea Yo he probado Brora He probado Portelen Y Te juro Que es que aquel Kaolila Era Fantástico Entonces Al ir a buscar El tercero Me quedé un poco Como Uy ¿Y ahora qué? Porque claro Los otros no son whisky Tan Tan espectaculares Que me costaba mucho Encontrar un referente igual Que se me hubiese marcado tanto Pero entonces me di cuenta No, no Si que ha habido un referente Que te ha marcado así Lo que pasa Que como todavía Tienes una botella Pues No No te parece tan inalcanzable ¿No? Y es el Macallan Edition Número 2 El Macallan Edition De todas las ediciones Me falta probar La 1 La primera no la he probado Pero la 2 La 3 La 4 La 5 Y la 6 O sea Las otras sí que las he probado Y de todas las ediciones que he probado La 2 Maravillosa O sea Lo más curioso es que siempre lo digo La 2 y la 4 Se parecen muchísimo Pero la 4 No llega a ese nivel Imaginaros Cómo me fascinó Cómo me sorprendió Editio el número 2 Que cuando probé la 4 Lo primero que dije Fue Es que se parece mucho al número 2 Y hacía dos años Que no he probado el número 2 Y fui a probar el número 2 otra vez En plan No puede ser Y efectivamente O sea Se parecían Un montón Pero no llegaba al nivel del 2 La edición número 2 La hicieron con el serie de Can Roca Una colaboración Super unexpected Pero oye Muy bien Y La verdad es que Me flipa Me flipa Y eso son como dirá Un top 3 Así como De whiskies Fantásticos Aunque no todos Están accesibles Porque son ediciones limitadas Lo siento Eso a veces pasa Me preguntas un top 3 De whiskies Pues obviamente No va a pasar con un whisky Que sea fácilmente accesible Porque normalmente Los que molan mucho Pues desaparecen Y es una lástima Pero es así Por aquí Juan pregunta ¿Qué opinas de Dick? Si me gusta Dick me gusta mucho Alerta Dick me gusta mucho En las versiones De 8 o 10 años Las baratitas Luego Lanzar en esta gama De maestros La colección Maestros destiladores Que tenían Un 12 años Que era Fantástico Fantástico En la misma colección Lanzaron en el 15 Que no era Tan guay Como el 12 Pero Bien Y ahora en esa colección Me han lanzado El doble roble Que Bueno Pues que Se lo podrían guardar En su casa Porque me parece Un despropósito Lo que han hecho Despropósito En un sentido Dick Con esta colección Estaba dando A entender Que sabía Hacer buen whisky Porque saben Hacer buen whisky Y de repente Hacen un Lo que llamamos Un stand De publicidad O sea Es un golpe Es para Para ser más guays De Oh Vamos a hacer Una botella Que así como Medio reciclada Y vamos a plantar Robles cerca De la destilería Para reforestar Con estas botellas Porque somos súper Zero waste Fantástico Yo que sé Algo así ¿Vale? Somos muy modernos Somos muy guays Y lo que queremos Pues es eso Es responsabilidad social corporativa Todos estos palabras Que se les tiene en la boca Pero claro Pero claro Tú vas a Dick Doble roble Y dices 30 euros Me estás cobrando Por esto Amigo Y mira Si Dick No supiera Hacer las cosas Mejor Lo aceptaría Pero Dick Sabe hacerlo mejor Entonces Para mí Este Doble roble Fue una decepción De verdad O sea Estaba Como que el 12 Sigo pensando Que es un whisky Que ya no existe Si le montáis una botella Cogerla Cogerlas a dos manos Porque el 12 Estaba súper bien El 15 Bueno Eh Not bad No Claro Después del 12 El 15 Era como un poco Jo ¿Sabes? Que el 12 Me había gustado mucho Esperaba el mismo nivel Pero eso puede pasar Pero de doble roble Es que me ha parecido Un despropósito Un despropósito A ver ¿Qué más había? A ver Vale Sí Dani me preguntaba Con mi top 5 De experiencias whisky Y esto también es complicado Porque al final Eh Lo bueno que tiene Esto De meterse en esto Del whisky Durante tanto tiempo Poca broma Que cumplo 9 años 9 años El mes que viene ¿Cómo os quedáis? Dentro de un mes Cumplimos 9 años De todo whisky Yo todavía no me lo creo De verdad O sea 9 años Aquí Y Y aquí seguimos O sea Es tremendo A ver Está Manu ahí Hace 9 años Que te conozco Manu Digitalmente Pero 9 años Es muy fuerte Entonces Claro 9 años Pasan Muchísimas cosas Muchísimas cosas Y Ves muchas aventuras Y tienes muchas experiencias Entonces No sé si voy a hacer el top 5 Pero os voy a contar Las que más me han gustado Las que más me han marcado Eh Siempre digo que son dos Dos que lideran Una es Vuestros mensajes Y Sé que es una canchino Pero es que de verdad O sea Yo al final No me dedico a esto Yo tengo un trabajo Porque no se puede Vivir de esto En En España Ni Ni en Europa Tampoco Yo tengo amigos Que lo hacen En Reino Unido En Escocia Y eso es igualmente difícil O sea que no Es muy difícil Vivir de De esto Entonces Esto al final Es un hobby Al que yo le dedico Tiempo de mi vida Y Y a veces más A veces menos Porque ya sabéis Como es esto Si a veces tienes más trabajo Pues no puedes dedicarle tanto tiempo Lo normal Como en todas las familias Hay quien se dedica A ir al gimnasio Pues yo me dedico a ver el whisky Me parece mucho más divertido Ver el whisky Pero hay cada uno Con sus Filias Entonces Claro Son nueve años Haciendo esto No aguantas nueve años Por amor al arte Y eso Es así de simple Las experiencias que vives Ayudan muchísimo Pero la verdad Si no tienes a gente Detrás Que te lee Que te da una respuesta Yo por lo menos Me hubiera cansado Porque sí que ha habido Épocas En las que Iba más agobiada Iba más estresada Y no podía dedicarle Tanto tiempo al blog Entonces solo hacía el blog Ahora me tenéis Hasta en Youtube Entonces claro Luego pasa lo que pasa ¿No? Pero No tenía tiempo Y Y yo tenía un mensaje En mi cabeza De todo el rato De atrás Oye Emma Que los pobres lectores Te van a echar de menos Oye Emma ¿Qué tal? Y Sobre whisky Es que Incluso por mucho Que te guste whisky Por mucho Que te guste Escribir Por mucho Que te guste Este mundo No le dedicas Ese tiempo Es imposible Entonces Realmente Yo lo que valoro Muchísimo Son vuestros mensajes Mensajes como el de ayer De Jorge De Acabo de llegar aquí Te he descubierto Y estoy flipando Me estás ayudando muchísimo ¿No? O Mensajes como el de Marina Me has alegrado el confinamiento O Mensajes Que estos Me gustan Y me hacen rabiar A partes iguales Porque suele pasar Que venís y me decís Oye Emma Que quiero un whisky ¿Qué? Whatever Me hacéis una petición Una recomendación ¿No? Quiero probar un whisky Que se parezca a esto Quiero regalar no sé cuántos O que me recomiendas Que tal Entonces ¿Qué pasa? Suele pasar Que os recomiendo whisky Que ya no están en mi haber Porque claro Como están buenos Me los he sacado Y ya sabéis Que en esta casa No se compra mucho whisky Hay un presupuesto limitado Porque si no Saldría yo Y solo quedarían las botellas Vivo en Barcelona Entonces claro No sé si lo sabéis Pero en Barcelona El alquiler está un poco caro Entonces No puedo tener una habitación Para el whisky Y llega un momento Que es el whisky O Emma Entonces Hay que controlarlo Y entonces claro Llegáis Ay mirad Los de Cuba de Gallola Es que hace un rato He dicho Que es un bar de Girona Que me gusta O sea que mira Joan si lo ves Están aquí Perdón por la interrupción Lo que os decía Entonces cuando me ves Estos mensajes de Me has hecho caso He comprado esta botella Y me ha gustado un montón Entonces Primero me alegro Muchísimo Muchísimo Me alegro Ojo que bien He acertado Que es como un juego Para mí Cuando alguien me dice Me apetece algo así Buscar El whisky adecuado Yo creo que debe ser El trabajo más divertido Un barba Es cuando alguien te dice Me apetece algo así Y hacerle un cóctel O darle un whisky Y acertar Yo creo que eso Debe ser súper divertido A mí me llena muchísimo Pero claro Luego llega el momento de Es que ese whisky Está bueno Es que si me compro Una botella Porque no me queda Y ya está O sea si un día Ves que más aparece Es porque las botellas La han copido Hola Miguel Bienvenido Más experiencias así Que me hayan marcado Otra Que es la otra grande Es El haber formado parte De los World Whisky Awards Incluso el premio Highly recommended Communication of the Year De Whisky Magazine Esto más que nada Es porque Repito Llevo nueve años En esto Y Ahora hay mucha comunidad En español Ahora hay mucha comunidad Hay muchos grupos De Facebook Hay Nueva gente en Youtube Hay gente Haciendo blogs Ahora hay más comunidad Cuando yo empecé El blog Cuando empecé El blog con Ángel No había O sea Estaba Joan Y Y había un blog Ya medio muerto Que todavía anda por ahí Si lo buscáis El whisky.es Que estaba ahí Pero es que ya está No había nadie Hablando en español De hecho el blog empezó Porque no había nadie Haciéndolo en español Y era una manera Como de Asimilar el aprendizaje Entonces Ahora mismo Que haya gente Que desde fuera Ponga la mirada Ponga la mirada En España Y Latinoamérica En todos esos Solantes hispanos Y diga Oye Que ahí hay gente Que está moviendo Cosas de whisky Es muy chulo Y que de ellos Se fijen precisamente En mí Pues Me hace ilusión Porque al final Son muchos años Y es una manera Una recompensa Claro La parte esta No se ve Pero Si solo me dedicara A Youtube Pues Gastaría el dinero Que me cuesta Pues a lo mejor El tiempo en grabar O la cámara O los focos O que sea Pero El problema De tener un blog Es que Tienes que pagar Los servidores No pasa nada De normal Si tienes un blog Que nadie lee Pero es que Me petáis las visitas O sea Yo normalmente Tengo unas 40.000 Visitas únicas Al mes Que es Bastante heavy Y Luego si además Pues hay algún Artículo especial Que se viraliza O lo que sea Pues He llegado a tener Yo que sé 6.000 visitantes únicos En un día Y no se si habéis De informática Pero eso es complicado Es complicado Gestionar Y cuesta una pasta Cuesta una pasta Entonces Casi que he invertido Más dinero En el blog Del dinero Que me ha reportado Hola Gorka Y Con lo cual Que tengas Reconocimientos externos Ya sea Ser jurado De los Whiskies Awards O que te premien Como Oye Eres una gran comunicadora Lo estás haciendo muy bien Nos gusta mucho Lo que estás haciendo Incluso aunque no entendemos Lo que dices Porque no estás hablando En nuestro idioma Y dices Jo Oye Pues ha valido la pena Y Y son dos experiencias Que me llevo ya Fantásticas Creo que la tercera Sí Sería el Poder visitar Destilerías Como lo he hecho He tenido experiencias Afortunadamente Que me la se ha ganado Al final Porque llevo tanto tiempo Siguiendo el blog Pero he tenido experiencias Muy chulas Por ejemplo Yo he visitado La destilería De Glenroces La destilería De Glenroces No está abierta Al público La destilería De Glenroces La pueden visitar Normalmente Pues gente de la industria Porque les invita Y en mi caso Yo la visité Porque se lo pedí Específicamente La marca Yo le escribí a Glenroces Y dije Quiero visitar La destilería Y además Fueron encantadores Porque tienen una casa Bueno tenía Como han cambiado Tanto de manos Ya no sé Pero tienen una casa Justo a la de la destilería Y luego me invitaron A comer allí Tranquilamente Con Ángel Nos dejaron la casa Para nosotros Solo para comer Y fue una especie Super chula Pero he podido eso Visitar esa destilería Normal En Anok En la destilería De Anokdu Que es una de mis marcas Favoritas He gestionado La Lambique O sea He destilado He destilado yo Que soy una Mindundi Entenderme Son experiencias Super bonitas Que a cualquier otra persona A lo mejor Le dan bastante igual Pero A mí me flipan mucho Porque soy la friki Que le gustan esas cosas O por ejemplo Yo tenía un sueño Que era Yo quería catar whiskeys En un almacén O sea A mí me hacía mucha ilusión Ir a un warehouse Y catar los whiskeys Experiencias Que quiere hacer una Oye Normalmente Pues cuando he estado A la destilería No he tenido la oportunidad De catarlos Directamente de la barrica Porque normalmente La catar se hacen Trasada Y se hacían Embotellados Y la primera vez Que me invitaron A Irlanda Me invitaron A la destilería De Middleton Fue en 2017 Que lanzaban Y lanzaban un programa De barricas Y me invitaron Al lanzamiento Cosa que no había pasado nunca Yo nunca había viajado Fuera A un lanzamiento Porque una marca me invitara Me han invitado A veces a Madrid Porque como estoy Barcelona Se hace en Madrid Pues A veces Alguna marca Me ha invitado a Madrid Pero No me han invitado A Irlanda Bueno No me habían invitado Hasta entonces Ahora he llegado Más veces a Irlanda Y Fue Una experiencia Espectacular En muchos sentidos O sea Al final Aquí me veis Pero yo soy como Una niña El día de reír O sea Yo Plato ahí Y voy como ¿Has visto? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Es que es tal cual Y Pues Llegué a Irlanda Conocí A Un montón de gente A la que yo admiraba Conocí A Matt de Whiskey For Everyone A Colleen The Three Drinkers Al equipo De Master of Malt Al equipo De Whiskey Exchange Llegué a hablar A Bueno Es que Aquel día fue muy espectacular Entonces Me llevaron A un hotel Espectacular En medida del campo Cuando había caballos En el hotel había caballos O sea Claro Yo Yo soy una chica de ciudad Yo no veo caballos normalmente Con lo cual Os podéis imaginar Mi emoción Al Es que Si la habitación del hotel Puedo ver a los caballos Hola Esto te parece normal Y luego me llevaron A cenar A la bestilería ¿Vale? A hacer la presentación Era la presentación Y luego era la cena La presentación Era el cambio Era El último año Que estaba Barry Crockett Y Y Entonces Pues ya su despedida Pues conocí a Barry Crockett Luego Después de Después de probar El whisky Nos pusieron Como uno de los primeros Miederton Para probar Y luego Uno más reciente Después Nos llevaron Como por equipos De personas Nos llevaron A catar En el warehouse Es que en el almacén Habían puesto unas mesas Entonces tú catabas Los whisky Entre las barricas Si habéis visto Al director De destilación En aquel momento Y además Justo ahí Conocí A Mark Gillespie De WhiskyCast Que también era Otra persona A la que yo admiraba Y Que me ayudó muchísimo Luego Fuimos a cenar Y estuve cenando Con el director De destilación Bueno Es que Toda la experiencia Esta Fue como Hola ¿Con quién estoy hablando? De verdad O sea Para mí Fue fantástico Y luego fui Con Mark De Whisky for Everyone Nos fuimos a A ver el programa De barricas Y entonces Estuvimos probando Los whiskies De barricas Con Billy Layton Que es el master blender De Middleton De Jameson Es que Es que claro Para mí esto Es Súper Súper Soy súper fan De esta gente Y poder hablar con ellos De tú a tú Yo se lo he conseguido Porque Vosotros me leéis Porque Vosotros consideráis Que la información Que yo os aporto Os vale la pena Y Y bueno Me costó Pues esto es 2017 Pues me costó Como 6 años Llegar hasta ese punto ¿No? Pero Lo logré gracias a vosotros Es súper chulo Esa fue otra Y hay otras experiencias ¿No? Me faltan dos más Eh Otra Otra experiencia Ah Es que Es que Me tiene que ver con esto Al final De visitas a destilerías De cuando por ejemplo Fui a Whiskey Life Paris Que tenía muchas ganas de ir Porque además Whiskey Life Paris Siempre cae un fin de semana Que en Barcelona es festivo Con lo cual El poder Viajar Es mucho más fácil Y Lo más guay Es que Aquel día Aparte de probar muchos whiskeys Cuando vayas a una feria Por favor Tomároslo con calma Porque Utilicé las escupideras Todo el rato Y Y salí muy golpeada De verdad Con mucho cuidado Porque yo iba muy bien Hasta que me senté en el metro Y fue como Dios mío ¿Qué está pasando? Pero claro Es que es normal Es que es una feria Es que es una feria Es con muchos whiskeys Y Conocí a John Glaser John Glaser Para los que no sepáis Es el creador de Compass Box Entonces Ya veis aquí La Emma súper freaky fan Que le va en plan Hola ¿Puedo hablar contigo? ¿Sabes? Y estuve hablando con él Y Y me estuve esperando cosas Me invitó luego Cuando pudiera ir a Glasgow Pues a A ver como mezcla Y tal Que es súper chulo Y Y esa experiencia fue súper Súper bonita Y Y única para mí Fue una experiencia Muy especial Que me ha llevado a eso Hace unos días Yo recibí un correo De John Glaser Un email Se acordaba de mí Se acordaba de chica Que conocía en Whiskey Las París hace tres años Y yo estaba súper excited ¿Sabes? Entonces Estas experiencias Son las que he vivido Pues por el blog Porque Al final Soy una chica normal Como vosotros Muy fan de Whiskey Y yo lo que encuentro Pues Las aventuras que me pasan Son Son las cosas bonitas De esta experiencia Os podría decir También Ya yo creo Como cierre de De experiencia así Súper chula Súper única Las cosas que he probado Al final Así que es verdad Con el tiempo Cada vez más me pasa Que recibo muchas Muestras o botellas Al principio No pasaba Y Y ahora cada vez más De hecho se me acumulan Y cuando estoy así Resfriada Pues no hay manera De catarla Lo siento Os debo vídeos Tengo un montón de vídeos Con ganas de grabar Que no os puedo grabar Porque no puedo catar así Es un rollo Pero Al final Hay whiskeys Que no hubiera catado Si no fuera por esto Si no fuera por esto Por ejemplo No hubiese probado El Enroces Vintage De 1979 Si no fuera por esto No hubiese probado El Yamazaki Sherry Cask Y también os digo Que ahora me arrepiento Mucho Porque cuando yo probé El Yamazaki Sherry Cask No tenía dinero Era ya el de 2016 De 2013 No iba a probar No tenía dinero Para comprar la botella Porque tenía un presupuesto Muy limitado Para whisky Lo que tiene ser joven Y esas cosas Y el blog no da dinero Así que Hay que pagar el aquilet Y no compré botellas Y me arrepiento Extremadamente De no haber dicho a Emma A ver compré una botella Por favor A ver compré una botella Pero no lo hubiese probado Si no fuera por el blog El Redbirds Dreamcast El Coolila Los whisky Que os he dicho antes Que me han marcado Seguramente No los hubiera probado Si no fuera por el blog Macara de edición número 2 A lo mejor sí O no Porque la botella era muy cara Y como fue el primer edición Que probé Siempre he dicho Macara tengo la relación De amor-odio Entonces hay momentos Que me flipa Y hay momentos que digo Es que me estás cobrando mucho Y el edición era caro El edición era Cuando salió en España Como 80 euros Número 2 Esto hace 5 o 6 años Hay que tirar Están saliendo a 90 euros Y luego claro Luego se disparan Pero claro Yo en ese momento Para mí pagar 80 euros Para un whisky Ya No ¿Sabes? Entonces A lo mejor No lo hubiera probado O a lo mejor sí Pero otros whisky No se hubiera probado Si no fuera por esto Y La verdad es que Está siendo una experiencia Súper bonita Y no sé Pues 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 eso Creo que ya os he dicho Todas las experiencias En el proyecto más bonito Gracias Es que yo os lo digo Sin colorante ni fiestro Es que de verdad Es que Es que soy así Es que si no Si no 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 estaría haciendo estas cosas A mí además Me viene bien Porque Ahora está hablando Del editor número 2 Me han preguntado también ¿Qué botella recomiendas Para coleccionar? Y aquí A ver A ver Yo no soy muy fan Del coleccionismo de whisky Y no soy fan Del coleccionismo de whisky Porque whisky Está hecho para beberlo Está hecho para compartirlo Yo misma Aquí donde me veis Que tengo tantas botellas Que me llevan muchas cosas Las comparto Muchísimo Mis amigos saben Que Por ejemplo Si a mí me llega una botella Y ellos la quieren probar Esperaría que esté abierta Porque no la voy a abrir antes Porque tengo muchas botellas abiertas Pero a que yo le he abierto Y he probado Si me dicen Oye Emma Quiero probarlo Yo les doy una muestra O luego por ejemplo Las botellas se me acumulan A veces Entonces Mi madre no compra whisky Mi suegro tampoco Yo les llevo whisky O mi suegro lo compro Porque además le gusta mucho Entonces de vez en cuando Me dice Oye Emma ¿Qué compro? Pero Regalo muchas botellas Muchas Porque al final Y mira Rouget Posiblemente hubieras encontrado Yamazaki y Sherry Kask Hombre En aquel momento Yo creo que sí que lo habéis encontrado En España Yo creo que sí que lo habéis encontrado De hecho Rouget Yo sé de gente Que tiene unas cuantas botellas De Yamazaki y Sherry Kask Pero eso ya lo hablamos tú y yo Pues eso Que yo reparto muchísimo whisky Porque esa es la gracia Por ejemplo Whisky español Que he ido teniendo Se lo he mandado a mi amigo Jason Que hasta hace poco Llevaba malt Para que lo probara Porque creo que esa es la gracia Que lo probé en todo el mundo Que opinen Siempre digo que si a alguien No le gusta el whisky Es porque No ha encontrado el whisky Para él O para ella Entonces Hay que compartirlo A veces irá mejor A veces irá peor A veces se encontrará Super whiskies Y a veces Pues no Pero yo creo que cada uno Tiene un sabor Lo hablábamos el otro día Porque Os puse ayer El whisky de Bren Bren es un whisky Super curioso Es un whisky Que a los super whiskeros Escocés No les gusta O sea Si te gustan muchísimo Escocés No va a ser un whisky Que te llame la atención A mí me gusta Porque a mí me gusta Probar cosas raras Porque me fascina O sea Es un whisky Que sabe a nube De gominola A sandía Es muy chulo A mí me fascina Encontrar eso En whisky Pero al whisky Lo tradicional No le gusta Entonces El otro día Lo comentaba Porque con Manu Siempre tenemos el pique Un poco De que ahí No coincidimos Manu y yo coincidimos Muchos whiskies Pero en Bren Todavía no Y ahora Bren Va a sacar un whisky Que tiene un punto así Pues más clásico Más tipo escocés Y de joder Que me estaba empezando A gustar Pero que me voy Por los cerros de ubera Frenarme Cuando estas cosas pasen Aquí veníamos a hablar De colecciones De coleccionar whisky Por inversión A ver No voy a decir Que yo no lo he hecho Alguna vez Porque no soy tonta Tampoco Y me he arrepentido Me ha pasado De botellas Que no las he comprado Porque he dicho No las voy a probar Y sinceramente ¿Para qué? Que luego se han triplicado De precio O cuadruplicado Y como Oye Pues Me hubiese sabido Y dar unos dinerillos Ahora yo ya sé Yo ya sé que botellas Son buenas inversiones Puedo ver unas cuantas Buenas inversiones Hace cinco años No Ahora puedo ver Unas buenas inversiones Lo que pasa Que sigo pensando En lo mismo ¿No? ¿Por qué hacer eso? ¿Sabes? Porque al final Tampoco es un valor Tan seguro Porque Si que hay botellas Que como sube mucho Pero al final Especulación ¿Sabes? Que me acaran Por ejemplo Yo tengo alguna botella De Amber Que no me gusta Amber Pero se quedó cerrada Y ya la Amber no existe Pues ha subido Bastante de precio O os decía Que yo tengo Que me queda una botella De tío número dos Está ahí guardada Y esta sí que creo Que ha duplicado el precio No sé en cuánto está Pero eso está 80 Ya por lo menos 300 euros Te lo sacas por la botella Hay ediciones de McAllen Que van a subir mucho Siempre pasa Ediciones limitadas Ediciones especiales Sobre todo cuando el whisky Es bueno ¿Vale? Eso que pasa con las ediciones Las ediciones de McAllen Pero ya se ha acabado Han sido whiskies Muy buenos Entonces Estos van a subir muchísimo Pero que luego A lo mejor Hay otros que no Eso que pasó Por ejemplo Con la cohesión De Juego de Tronos Que todos pensábamos Buah, está Lo va a petar muchísimo Y luego resultó Que Díaz Empezó a sacar más botellas Porque dijo Pues vamos a sacar más Que esta no sale barata Y entonces Pues toda la Todo el valor Que podía tener Se esfumó Pero luego A lo mejor Por ejemplo Todavía me llegó La botella de Dingle Es el primer single Mal que sacan Y yo sé que Hay muchísima especulación Ahora mismo Con primeros lanzamientos De destilerías ¿Sabes? Por ejemplo Duff Mill Eden Mill Bimber Que está sacando Unos huiscazos De verdad Si los veis comprar Los bebelos Porque Oh Dios mío Es que otro día ¿Cuál por ver? El Duff Mill Probé el Duff Mill Y Oh my god De verdad Si con eso La botella Compradla Bimber ya me gusta Lo que está haciendo Y el Nagnin Nagnin Buah Es que me ha flipado O sea Está haciendo cosas muy chulas Y esas primeras ediciones Ahora mismo Se están cotizando bastante En El mercado este De inversión Pero Joder Es que yo quiero probar La botella Porque no voy a probar Ese dingle Que lo han hecho Con tanto amor Con tantas ganas Y de que están tan orgullosos ¿Qué me va a aportar? ¿Sabes? Guardármelo Y Y Ganar ese dinero más tarde ¿Para qué? O sea Hay veces que Que yo creo Que lo mismo Coger la botella Y compartirla Otra cosa es que Por ejemplo Yo tengo Alguna botella Súper especial Guardada Guardada Porque no la voy a abrir Ahora No la voy a abrir ahora Por varias cosas Una Tengo cinco Otras botellas abiertas Dos Me parece un whisky Demasiado especial Pero ese whisky Se abrirá A lo mejor No hoy No mañana No dentro de tres años Pero a lo mejor Dentro de diez Cuando ya había dejado Yo esto de whisky Y tenga toda la casa Llena de botellas cerradas Entonces iré abriendo Una a una Y llegaré Esas botellas Pues eso Que Que son Especiales Y las disfrutaré Tranquilas Impresiones Y las compartir Con mis amigos Porque es lo que Tienes que hacer Aquí Desde Barranquilla Con saludo Glendronack No chill filter Es una buena inversión Al futuro Ya que ahora No viene así A mí Es asado muy fuerte Con lo de Glendronack No chill filter Y de verdad Me parece Que estáis exagerando Un poco Lo siento Yo soy súper Súper fan De Glendronack Súper fan También soy súper fan De Rachel Berry ¿Ves? Otra cosa súper fan Experiencias mágicas Esta chica Que quiso ser Mi amiga En Facebook Y en LinkedIn Yo no uso Facebook Pero yo le dije que sí Porque soy súper fan De esta mujer Que hace unos whiskeys De la parra Y quieres ser mi amiga Oye, pues sí Pues adelante Hay cosas que solo pasan Después de llevar mucho tiempo Haciendo esto Y es muy guay Y que me emociona Como os podéis emocionar A vosotros De verdad Que es que En mi día a día O sea Yo recibo esto con ellos Como Qué guay Qué guay Qué guay Como si fueras Una chica Es que soy una chica normal De verdad Bueno Total Lo de Glendronach Sinceramente Creo Que si vas a apostar Por comprar Glendronach En Sinchefetration Para Para especular Que al final es eso Es Invertir para especular Para venderlo más tarde Lo vas a vender Otros años Yo no creo Y a lo mejor Entre 10 años Vero este vídeo Y digo Te equivocaste Pero no creo No creo Porque Glendronach Es una marca Que fuera de Pues eso En Colombia En España En Latinoamérica Se ve menos Pero es una marca Bastante común Que Los fans que tiene Son seguidores Muy aférrimos Sí Soy súper fan De este whisky Pero no es que sea Tampoco Hay una Una marca En plan Con mucha demanda Si no te compras Un Glendronach Te vas a comprar Tu whisky Jerezado ¿Sabes? No es diferente Por ejemplo Cuando hablas con Macaran Porque Hay gente que Solo bebe Macaran Y Macaran Tiene un punto Aspiracional Lendronach No tiene ese punto Aspiracional Con lo cual Al final es como El Blue Label El Blue Label De Johnny Walker Yo os lo he dicho A mí me parece Un robo de whisky Porque tiene Cuatro gotas De 40 euros De whisky De 40 años Pues ala 200 pavos De whisky Y yo creo que No debería ser así Pero hay gente Que compra Blue Label Solo porque Es una aspiración Es Es como Le da caché Les hace sentir Como que tienen Yo que sé Yo no sería mi caso Porque son los que os gusta ponerlas Cuando me preguntáis Oye Emma Enséñanos el bar Es que no puedo enseñar el bar Porque Tengo ahí Pues algunas Botellas Algunas cagas fuera Pero es que Os juro Que tengo botellas En los armarios Con la ropa Porque no tengo Donde meterlas ¿Vale? Entonces No es que tenga Yo veo a veces Que os ponéis ahí Unos muebles Súper bonitos Con los whisky Y digo Ay que cucos Que bonito Yo no puedo hacerlo No puedo hacerlo Porque No sé dónde meter el whisky Entonces Si que hay alguna Por eso Pues cuando grabo los vídeos En la ventrina Tengo alguna miniatura ¿Vale? Y luego pues tengo alguna Posta por aquí Pero Pero no tengo Esto es mi despacho La otra cara que no veis Es la mesa Donde trabajo todos los días O sea que Que eso Y Es que me voy por los cerros de Oveda Enfregadme Para estas cosas Pues eso A lo mejor sacarás Pero tampoco creo que sea un whisky Que vayas a sacar mucho Sinceramente A lo mejor me equivoco Pero yo no creo que vayas a sacar mucho De Glendronach Porque Es que tampoco es tanto el cambio Ahora hay como mucha Mucho ruido Es más Es que Este ruido ha entrado mucho En los foros En castellano Lo cual me tiene súper sorprendida Porque en el resto De foros del mundo No estoy viendo esta actitud Ni Ni esta cerrazón De Buah es que ahora van a centrar en frío Yo sigo defendiendo lo mismo Eh Incluso yo Y hablo de mí No porque yo sea súper top Sino porque he probado muchos 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 whiskies Y entonces yo creo que ahí Puedo tener un poco más de matiz Eh No distinguiría tan También El chill for treasure Y el no chill for treasure Lo mismo whisky O sea Que es que los matices Y además El bebedor de Glendronach A menos que seas una persona Que lleva 20 años Bebiéndose un Glendronach 12 Que tampoco Porque como los van cambiando Y los lotes cambian Solo de un lote Puede cambiarte el sabor Y eso pasa Por mucho que no haces bien Porque la botella ya no es tropeada Que es que no vas a notar Tanto la diferencia No vas a notar Tanto la diferencia Entonces Eh Que no pasa fetra en frío Pues bueno Pues vale Creo que lo visteis otro día En el directo con Saba Estuvimos hablando de esto Y Saba os enseñó Una botella Que no está fetra en frío Y Y que a veces hubo gente Y digo Esto está bueno Incluso hay que llevan 500.000 años La industria De verdad Que no pasa nada Que yo creo que la polémica Es más Si no te lo dicen O porque a ti te gusta Pues bueno Todo a mi no importa Que esté sucio el whisky Como digo yo Que esté sucio Que esté turbio Que no sea bien Pero hombre Tanto así como Crucio de raya el whisky Porque va a la frente A ver en frío Hombre Eso Claro Yo no sé cómo está El mercado en Colombia A lo mejor En Colombia Elendronaca Ahora lo está petando Y es una súper inversión Yo sigo pensando Que no es una inversión Tan buena A lo mejor Te sacas 50 euros En 2 o 3 años Si a veces veas tú Si te vale la pena Tenerla Guardarla Si luego Vas a saber Dónde venderla Que eso también Es otro tema De tener en cuenta Y bueno Voy a hacer El sorteo ¿Vale? De la botella De Fiu Con los dos vasos Aprovechad Si queréis dejadme Alguna pregunta más Porque Ya acabamos Si os dejo tranquilos Sé que luego Por la tarde A una hora más decente Que ya sé que estáis todos Con el vermú Voy a estar con los chicos De Whisky Club Madrid Un ratillo ¿Vale? Entonces También me vais a ver por ahí Supongo que con otro hot toddy Porque Hoy no estoy muy catadora De whisky Pero veis que nos pasa A los mejores En fin Voy a hacer el sorteo este Habéis hecho una locura Esta vez O sea Me metí de flipar Porque tenía como 400 comentarios La foto Si que tenéis ganas A mi Fiu Me gusta mucho Creo que Hacen cosas chulas De hecho Sale hace poco Del De este El El que lleva café Que me parece Súper divertido Pero De verdad Si no os toca Pero Juan Tendrías que haber participado Ya ¿Vale? Subí una foto Hace una semana Y Tenéis que comentar la foto Y tal Pero No te preocupes Porque Voy a hacer Un sorteo pronto Para el cumpleaños de todo whisky Que es en un mes Voy a buscar alguna cosa también Que os pueda Atraer Y hacemos otro sorteo Si os parece ¿Vale? Mismo rollo ¿Qué piensas de ella? Hombre El Macaron Red Cash Black Es mejor inversión Que el Grandronax Sin duda Pero Tendrás que esperarte Unos años También te lo digo Y Estas más preguntas Estas prendo las pilas Bueno Mientras Se va activando El concurso Que es la aplicación Estatal Al rato Dejadme que lo active ¿Vale? Un segundo ¿Estáis presentado también Whisky con hielo O solo? A ver Yo siempre lo digo A mí me gusta El whisky Solo O con alguna gotita de agua Eso lo que dice Que a cosas Pues como Cócteles Mezclarlo a veces Porque Está fantástico Pero Al final Whisky con hielo Lo que hace El frío Es matarte Las notas Del whisky Entonces Cuando tú echas el hielo Tú no controlas Ni la temperatura Ni cuando el cubito Se deshace El agua Que le estás añadiendo Con lo cual Estás matando doblemente Porque a lo mejor Te pasas de agua A mí me gusta En verano Cuando hace mucho calor Lo pongo en la nevera La nevera Está a 16-17 grados A esa temperatura Está whisky en Escocia A esas temperaturas Se lo beben en Escocia Con lo cual Es la mejor manera Que te lo vas a tomar Si hace mucho Mucho calor Quieres un cubito de hielo Pues tal Es que este es un cóctel caliente Entonces tampoco Bueno ya no está caliente Pero Esto es un cóctel caliente Así que no pasa nada Si le echas a un cóctel de hielo Pues Oye Fantástico también Sabes Que cada uno se tome como quiera Pero yo personalmente Lo prefiero así Finlán La especulación Que hay detrás Sobre la destinería A ver A mí me gustó No lo recuerdo Como súper Top Pero ¿Qué es lo que probé? ¿De acuerdo en lo que probé? No me acuerdo Pero Sí que es verdad Que hay mucha especulación Pero ya no solo con Finlán Eso que decía Con Daphne Con Bimber En todas estas destinerías Ahora mismo Hay un montón de especulación Y Me sabe mal Pero entiendo que también En esas destinerías Eso se sirve para Para ganar dinero Y para financiarse Pero es un poco Ojo No sé Buscar otra manera En fin Vamos a darle A la dicha esta Mucha suerte Mucha suerte A los que habéis participado Creo que era Juan Que no había participado Juan no te preocupes De verdad Estoy haciendo bastantes sorteos Cada X tiempo Y Voy a intentar Bueno esta semana Asegurarme Que tal Pero si todo se ve bien Yo creo que el de Whisky Cumple Va a ser bastante más chulo Si queréis que el de Whisky Cumple Hagamos otro directo Así de preguntas y respuestas Decídmelo también ¿Vale? Porque Si os gusta este formato Pues repito este formato Si no me busco Un 100 amigos Y meto a alguien a hablar aquí Como vosotros queráis A mí me da igual Todos los formatos son bienvenidos Y yo me lo paso bien Con todo el mundo En fin ¡Sorteando! Chin, 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 chin A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa El sorteo es muy simple O sea Subí la foto Tenías que darle un me gusta Y comentar un mensaje Con un amigo Lo habéis hecho todos Lo habéis petado muy fuerte Me gusta porque cada vez Que participáis más Y eso me hace mucha ilusión Vamos a ver el siguiente ¿Qué toca? Tres Dos Uno ¡Oh! ¿Estás Elvira? ¡Elvira! ¿Estás Elvira? ¿Estás por ahí? Eh Pues supongo que no Pero Eh Maldad Te has llevado el pack De De Bourbon y Vasos Hola Para decirme que estombo Pero nada de los Yo me traigo esto también Con José Así que Enhorabuena Oye Fantástico ¿Eh? Yo sí que ahí os lo enseño ¿Eh? Está ahí Oye Que es todo así Y sorteo debería hacer uno al mes Eh ¿Sabéis qué pasa? Que eso depende de las marcas Yo les pido a las marcas Que sorteen botellas Porque al final Pues lo que os digo Es que yo no gano dinero con esto Entonces No voy a comprar yo la botella Y encima perder más dinero Pero Yo hablo con las marcas Entonces depende Hay marcas que quieren Sortear una botella Y hay marcas que deciden Sortear dos En Navidad Hicimos uno con la FEC Súper chulo Sortear dos botellas Hicimos un montón de cosas Y me gustó muchísimo Pero yo voy hablando con las marcas Entonces Si quieren hacer más cosas Pues hacemos más cosas Y yo siempre encantada Si a mí Daros botellas Me gustaba El sol Ah Entonces este año Estoy trayendo gente Para que sea un poco más dinámico Porque si no os vais a aburrir de mí Y tampoco soy tan divertida Y una vez Un embajador de Firmus Les recomendaba Ponerlo en el congelador A ver Ponerlo en el congelador Te lo van a friar más rápido Ya está Pero de nuevo No controlas la temperatura Por eso yo digo Si además tienes una botella Que te vas a tomar mucho Deja ahí en la nevera Si la temperatura va a estar estable Y no es como tienes que ponerle Ahí Antes Y un vivo semanal Ya me gustaría Pero es que no me da la vida De verdad Si os hago vivo semanal Se acaban los vídeos Y se acaban los posts Entonces Aquí Hay que compensar El rato que no estoy en vivo Es porque os estoy escribiendo post O porque estoy haciendo Grabando un vídeo para Youtube O porque estoy haciendo fotos de botellas Que también me flipa muchísimo Pero Que tenéis el mapa rato No os preocupéis Que yo sigo aquí Durante el tiempo Muchas gracias a todos por estar Lamento no haber cogido Que yo quería Hacer un aperitivo De verdad Hacedlo Coger un whisky así Que sea más Me gustan más herbáceos Más ligeros Ya os digo Yo iba a coger un Glen Quincy hoy Porque creo que para aperitivo Funciona súper bien Y lo tomáis con las chips Y las olivas Y hacéis el vermouth así Diferente Y si estáis como yo Pues bueno Un hot toddy para todos De nuevo Muchas gracias Me ha encantado teneros por aquí Algunos os veo por la tarde Con Whisky Blue Madrid Y nos vemos pronto ¿Vale? Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!